Jovenel Moïse ha conseguido permanecer en la presidencia de Haití tras un día en el que la oposición le exigió dejar el poder tras desvelar y desmontar un supuesto intento de golpe de Estado. Moïse, quien insiste en que su mandato concluye el año siguiente, pareció dominar el escenario desde las primeras horas del día, pues antes de volar desde la capital a Hagmel para participar del carnaval, reveló que un juez de la corte de casación y una veintena de personas presuntamente conspiraron para sustituirlo. El magistrado Ivikel Dabrézil de la corte de casación máxima instancia judicial del país fue arrestado el sábado al igual que la inspectora general de la policía y una veintena de personas. La oposición llevaba semanas exponiendo sus planes para un periodo de transición tras una eventual renuncia del mandatario y en ese escenario el juez Dabrézil era uno de los indicados para ocupar la presidencia de forma interina. Varios partidos políticos y organizaciones de la oposición condenaron la veintena de detenciones ilegales realizadas desde el sábado. Mientras Moïse pareció sortear el asedio, sus opositores celebraron manifestaciones en Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas en las que participaron centenares de personas que fueron dispersadas por la policía. En Puerto Príncipe hubo escenas de violencia, barricadas en llamas, lanzamiento de piedras y la policía tuvo que recurrir al uso de gases lacrimógenos y en algunos casos a munición real. Las protestas no colmaron las expectativas de la oposición y reunieron un número de manifestantes mucho menor que las marchas multitudinarias que paralizaron Puerto Príncipe durante tres meses a finales de 2019 en las que también se exigía la renuncia de Moïse. Las mayores concentraciones de gente se produjeron en un ambiente muy distinto, en las celebraciones del Carnaval de Hackmel, la ciudad en la que precisamente se refugió el mandatario y donde se vieron miles de personas aglomeradas para gozar de la fiesta.